Y a propósito del ciclismo y de las rodillas, pues de esa parte del cuerpo fue operado hoy Nairo Quintana, quien tuvo muchos inconvenientes en el Tour de Francia y se sometió a una cirugía en sus dos rodillas. ¿Qué fue lo que se hizo? Aquí está el colombiano. Tenemos que hacer una pequeña intervención quirúrgica en las dos rodillas, porque el cartílago de las rodillas están en una parte rotos, así que es mejor hacer una pequeña intervención para hacer una recuperación mucho más rápida y más segura. Así que será pequeña, unos pocos días sin bicicleta y luego comenzar la recuperación final para que el próximo año estemos bien, estemos fuertes y sea una temporada llena de éxitos para todos nosotros.